Como en carrera creo que sí estamos a complacer a la banda Dicen para el incorregible Daniel Flores Hasta la nueva Chacoalco, el niño de oro, Santa Marca Para Emrolla, el goso y el pescado, 100% de la organización Zones Dicen para Luna, la chica misteriosa desde la impulsora Y Arturo Ramírez, el amigo misterioso Hasta el deportivo Oceanía Para el don y pura familia Vázquez Y por supuesto Nicalán de los Latin Brothers Ese gordo, la banda padrota, los catrines, el bonito gaitones de la calavera Los barrios unidos, el gorila Genaro Hasta San Juanito, la pensita de hoy, la gente de Ciudad Loja Saludos para la familia Manrique, el tombo, el patitas, el martín y la pamela Estamos iniciando nuestra gira Nada más y nada menos que desde Sonideros.net, apoyo total al movimiento Sonidero Todos los chescorros siempre con el ritmo, muchas gracias Hoy iniciando nuestra Juan de Aragón Regresando con el equipo de audio de iluminación y video Con la organización Monaguillos Mañana tenemos cuatro cabinas Empezamos a conalar a Yena Colman En la fiesta de la amiga Jimena De ahí nos trasladamos en Catepec Estamos en el bar, nada más y nada menos que el gran hotel Con Ramón Rojo, sonido de la changa En el aniversario de Alaska La Voz Sonido de la changa, sonido enigma Y ahí nos pasamos, nada más y nada menos con mi compadre Negro y Tocolele La banda de la merceda, el Álvaro Obregón y Tapalapa En un cumpleaños Ahí pasamos el Álvaro Obregón Y terminamos allá en Santos en La Cuapa Con mi compadre sonido Mamarrumba En su cumpleaños Ahí vamos a trabajar Exacto Oye, en esta gran ocasión Ahí tenemos el Amaz y nada menos Que el tour de mañana Catrines, Nara, Larita y Segordo La banda Padrota Catrines, el bonito Gaitanes en la Calavera Los únicos El Gorila Genaro, hasta San Juanico La Pensita Niboy, la Ciudad Loca Que nos acompañan Señores Vamos a salir con una salsa para la banda en esta ocasión Y lo hacemos con una versión tan bonita, tan bonita Que va especialmente para aquellos Que andan un poquito dodoidos del corazón Y que en aquellos años Esta rola se escuchaba en bolero El tema se llama y se titula Ódiame Y así Que los odien Porque como dice la canción Se odia Lo más querido Así comenzamos Venga el Sabón El Barrio de la Ascensión Invita para mañana Sonido gran como de Hugo Casas Comienza la historia El Perro Para Iduca, el Boca Toda la banda Aburrita de la Ascensión La Organización La Organización Corsario 24 de Junio Bancha de Tepito Sonorámico La Tenzancia Sin Máscaras Y el Rude Quiere menos que el Olvido Ódiame Ódiame Por piedad Yo te lo pido Así la resaltamos otra vez Ódiame Sin medida Ni clemencia Y ódiame Odio Quiero más Que indiferencia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Lo querido Y así me gusta que me odies, mija Que tan solo se odia El ser querido Para el 8 Ahora Papá Toda la banda Peñón de los Baños Ódiame Esos petroleros En especial para mi compadre Pepe Mix La Organización Matanchero Y mejor Por favor Porque se odia Lo que más has querido ¡Vaya! Como dice La Dinastía Alcántara Y el amigo Pelón esa noche Y mi compadre Pepe Mix La banda chingona De la Asunción Bañana con el combo Gran cierre Toda la super banda Del Diamante 168 Que se chingan los focos Una fantasía Dicha realidad Sonido y par Los Intocables Se suelen Puro Peñón de los Baños Sí Ahora ¿Cómo se llama? Ódiame Por favor Ódiame Ódiame Ajá Aquí te habla mi corazón Porque del odio viene el amor Ya llegó mi compadre Peña La poderosa banda de Cris Chárez Chárez Allá Y si no dudas Ven mi amorcito Comienzo a odiarme Solo por Qué bonita historia Ay mamá Como dice Se odia Porque se odia Lo que más has mantenido A lo que has querido La familia Hernández Negra Los estudios de San Juan De Aragón Siempre escuchando Su límite Muchas gracias Como dice Ajá Para ofrecerte De la doctora La familia El padre Y el tío Peñón De los Baños A la amiga Frida De la doctora Qué bonita historia Ódiame Porque de verdad Que se odia Lo que más has mantenido Digo Lo que más has querido La organización La timbre de la ciudad loca Hoy quiero mandarles Sonidos en especial Para el sonido caprichoso Que tenía que abrir el evento Pero ahora lo va a cerrar Sí, va a cerrar el evento Pero va a cerrar Las puertas del tráiler Porque No lo va a castigar Juan Carlos Para el oso bocinas Gordo Tontín El babas El diablo Para el marrapeña Vatos locos La banda de cristal Peñón de los Baños Y Catepec Ya llegó la única banda Que se chingan los bocos Allá en Catepec La banda de cristal La organización La casita Que también nos acompaña Hoy Damas y caballeros En esa noche Tenemos una reunita Para darle paso A mi compadre Majestic A mi niña Más que nada ¿Verdad? La Majestic Que en dos, tres eventos Me han confundido Solideros.net Apoyo total Al movimiento Solidero ¿También te gusta acá? Le digo No, ¿qué pasó? Pero bueno Hoy quiero mandar un segundo Para mi compadre Sayas Esa Majestic También para Mi compadre Mario Coco Es cual lo mismo Que también está con nosotros En esa gran ocasión Gran desconocedores De la buena música En esa noche Para la organización Nada más y menos Los muchachitos El estado del sonido terremoto Para el escato Que ya tiene C Por eso está un poquito De malas ¿Verdad? Oita, dile que se venga Para acá abajo Que le chupe Digo, aquí hay chesco Que se baje tantito Si quiere para acá Pero vamos a bailar ahora Al estilo de la Guadacha Donde también venimos A ponerle ritmo y sabor Al estilo de la Fundación Enigmática Donde a veces así Quisiéramos tocar En todos lados Pero a veces Nos piden La dedicada a Chodía Y como diría la abuelita Para que se prepare Y haga la tarea Lo hacemos con una Guadacha del Costeño Sí Especialmente para mi costeñito Allí en Tepezal Viene el acordeón ¿Cómo dice? Un matrimonio Que había peleado Por un asunto De seriedad ¿Qué cosa? Que ese largo Se habían pasado Y no se querían hablar ¿Ah, sí? Pero el padre Una mañana Tuvo una necesidad Venga el acordeón Uno de los muchachos El más pequeño Y le dijo así Ajá Muchachos ¿Qué juegas? Anda y dile a tu mamá Que le mando a decir yo Sí Que si me juegas La guadacha del Costeño La máquina de escribir La banda Chanchas Peñón de los Bayos Y el amigo Brian Rojano Que su mujer se murió ¿Qué es? Pues muchachos Que como Es el choro Todos los chicos En la familia Sonia Para el cenizo La banda burra Juro Peñón de los Bayos Échale a Corrión ¿Cómo dice? Un matrimonio Que había peleado Por un azul Toda la organización Con la guillo Échale Toda la familia Seguillo Para Memo Alfredo Héctor Para Oscar Peñón de los Bayos Vámonos A uno de los muchachos El más pequeño Y le dijo así Ajá Muchachos ¿Qué juegas? ¿Qué? Ay dile a tu mamá Que le mando a decir yo ¿Qué? Dile Si me puede prestar La máquina de escribir Esa canción también le queda A mi chamaco Shaul Corame ¿Qué? De besarme pa' un amigo ¿Qué? Que su mujer se murió Mi compadre Rana Los Menjas de Zacateclo Ahí dijo el muchacho Lo que cojo Pa' ir enseguida Pa' ir enseguida Pa' ir a bollón Échale Ángale Ángale Qué sabor La amiga celeste Ángel E. Cueche Chicas 33 Ya nos acompaña la amiga La vida de escribir No se la puedo La super banda De la lámina Un opinión de los vallos El amigo Chore Es el lengua El cachapo Ese negro Toda la mano De los monaguillos Venga los abrazos ahora Ajá Muchachos Todos los infames Toda la mano De los doctores El marquitos Berenditas A la pastora En especial para La mayaste La carta de luz La perra La cinta colorada Ahí dijo el muchacho Que como Pueden seguir La para unión Ahí dijo el muchacho Porque antes Era mamona Pueden seguir Ahora es payasas El ocio Pepa Y toda la banda De organizaciones Sonideros.net Apoyo total Al movimiento Sonideros Ajá La señora Rosalía Tenía la máquina En condición Venga chavos Muchachos Bien fuera Anda y dile a tu papá Ese peña Y toda la banda De cristales Para el chato Martín Para peinar El cuchillo Manzanita Ese tanger El espino Rindindir Fantanzas Compadio La super banda La super banda Chancha La negra Puro peñón De los vallos La colonia en agua Puro enigma Siempre rifando Muchas gracias Así regresamos Así regresamos Házme casi Házme casi Fosillo La máquina De escribir No la necesito Ya Que esta mañana Temprano El trabajo Que iba a hacer Ya yo lo hice Con la mano De la muchacho Que como no Hay enseguida Para el agujero Hay mi buen muchacho Que como no Hay enseguida Para el agujero Una fantasía Hecha realidad Sonido enigma En el peso Para el gordo Para el chiva Yoyo Chano Ese Dante Y el garrucho En las trancas De la 180 Una fantasía Hecha realidad Sonido enigma Damas y caballeros Hemos cumplido Segundos en pocica Vamos a dejarnos En buenas manos El enemigo padre Mayastic Sonido payaso Descarga la aplicación Sonideros.net En Android Iphone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net